Una paciente está muy preocupada porque se tiene que operar de miomas y quistes. Mi recomendación es que vaya a un buen especialista, es una operación que en buenas manos anda muy bien. La decisión de qué operación realizarse, de sacarse los miomas o sacarse el útero, depende específicamente de si usted quiere o no quiere tener más hijos y de la edad de la paciente. Si usted quiere continuar su fertilidad, esta operación de la miomectomía, que es como se denomina al sacar los miomas, anda muy bien. Y la verdad que después de la operación, entre 3 a 6 meses, usted puede exponerse a tener un nuevo embarazo. El quiste hay que descartar siempre que no estemos en una patología de cáncer, pero también es una cirugía bastante sencilla y con muy buen pronóstico. Por lo tanto, le deseo que le vaya muy bien, vaya con buenas manos y posterior a esto, si es que quiere embarazo, le va a andar muy bien probablemente. Posteriormente, si es que no quiere embarazo y tiene miomas y quiste, le recomiendo que se realice una esterectomía total, porque los miomas en el tiempo pueden volver a reproducirse y va a requerir posteriormente una segunda intervención.